Muy buenas noches tengan todos, que Dios les bendiga. El día de hoy es el turno de hacer la revisión de la Biblia Devocional Mujer Verdadera. Esta es una de las Biblias, de hecho la Biblia para Mujer, que más se ha vendido últimamente y ahorita vamos a ver por qué. Esta Biblia, hay que recalcar, viene en cuatro presentaciones. Esta, la que vamos a ver ahora, es de la versión Nueva Biblia de las Américas. Esta es la versión. También la tienen en tapadura y la tienen en Reina Valera de la misma manera, ¿no? En caja, que son estos colores, y tapadura que es blanca. Todas traen el mismo contenido, solamente cambian la versión obviamente y el empastado. Y ahora vamos a verla más de cerca. Vemos, acá dice, Biblia Devocional Mujer Verdadera, viene en esta cajita blanca, que es muy consistente, que la cubre. Tiene una ventanita aquí, en la que podemos ver el modelo de la Biblia. Nos dice, Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Y en la parte de acá arriba, Biblia Devocional, es de la editorial Portavoz, y de la fundación Aviva Nuestros Corazones. Por este lado, de nuevo, Biblia Mujer Verdadera, Biblia Devocional, Portavoz, NBLA, Viva Nuestros Corazones, y por este lado, lo mismo. En la parte de abajo, tenemos otra vez el logo de la editorial Portavoz, esta vez a color, NBLA, Viva Nuestros Corazones, y el código, y el diseño, ¿no? Esto es Duotono Aqua. Este es el modelo. En la parte de acá atrás, nos enseña, nos da un vistazo rápido, ¿no? De cómo es la Biblia. Y vamos a ver las características. Dice, bueno, que es la versión NBLA, 66 introducciones a los libros, hermosas ilustraciones, vamos a ver las ilustraciones también, amplios márgenes, artículos transformacionales enfocados a la feminidad bíblica, 100 versículos claves, 365 devocionales, un plan para leer la Biblia en un año, y palabras de Jesús en rojo. Esta es una Biblia devocional, como aquí lo indica, y ahora vamos a abrirla. Viene en esta presentación, vamos a sacarla de su caja, es gruesita, en la parte de atrás es así, con el sello de garantía de Kirios. Vemos que es en dos pastas, esta es más plástica, se siente la textura, y esta de acá es tela. Vienen estas dos presentaciones, dice Mujer Verdadera de nuevo por aquí, hay estas hojitas, estas plantitas, se siente al tacto, y es en filo plateado, filo plata, brillante. Viene con esta cinta marcadora también, que es plateada, y vamos a abrirla desde el inicio, vemos que viene con esta hoja de respaldo, y acá está la hoja de presentación, para dedicársela a alguien, o poner tu nombre. Al menos acá están los libros de la Biblia. Quiero mostrarles aquí lo importante, aquí nos da un manual de cómo estudiar la Biblia, y este es un manual bien detallado, por ejemplo, dice que tienes que hacer primero la observación, hacer un resumen de lo que has leído, escribir paráfrasis, formularte preguntas, por ejemplo, quién lo escribió, qué sucedió, cuándo se escribió, dónde sucedió, por qué se escribió, cómo sucedió, etcétera. Todo esto te ayudará a retener mejor la información que hay acá en la Biblia. Hay que buscar patrones, buscar referencias cruzadas, utilizar otras herramientas como diccionarios, otras versiones, concordancia, alguna otra Biblia de estudio, etcétera. Interpretar, cómo interpretar la Biblia, y cómo aplicarla en tu vida, que es sumamente importante. Y acá hay más ejemplos. Aquí está el manifiesto de la mujer verdadera, que pueden leer detenidamente, son porciones de la Biblia que les ayudan a ser una mejor mujer. Acá tienen más. Vamos por aquí. Acá está la introducción a la versión Nueva Biblia de las Américas, que es la versión de esta Biblia, aunque ya les dije que también está disponible en Reina Valera. El formato general y la tabla de abreviaturas. Y aquí empieza el Antiguo Testamento. Vamos a notar que al inicio de cada libro, siempre vamos a encontrar dibujos como estos. Por ejemplo, este es el dibujo que le toca a Génesis. Y acá está la introducción del libro de Génesis. Los orígenes. Aquí en la parte de abajo, están los versículos para memorizar. Vas memorizando y vas marcando lo que ya memorizaste. Seguimos, vemos también estos gráficos por todos lados. Y acá viene lo importante de esta Biblia. Estos espacios, estos márgenes de aquí. Aquí está el texto de Génesis, el Génesis 1. Tú puedes ir leyendo, subrayando como tú desees. Y lo que a ti te ha gustado, lo que te ha parecido importante, lo que has aprendido de esto, lo puedes anotar aquí. Tal vez Dios habló en tu corazón algo importante, lo anotas aquí. Lo puedes dibujar grande o hacerlo pequeñito. O simplemente pintarlo. Eso ya depende de la imaginación de cada persona. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar unas imágenes de cómo la gente, cómo las chicas dibujan sus Biblias. Por ejemplo, esta es una de acá. Vamos a ver más. Esta es otra. Entonces, de esa forma, ustedes pueden personalizar su Biblia. Ahora, ¿qué es lo que le hace una Biblia devocional? Funciona de esta manera. Aquí arriba vemos día 1. Aquí comienza el primer día. No se refiere a la creación, sino al día del devocional. Esta Biblia está pensada para que la puedan leer en un año completa. Puedan leer toda la Biblia en un año. Y comenzamos aquí. Día 1. Se lee todo esto. Se lee esto de aquí. Se lee esto de acá. Seguimos aquí. Acá hay otra, digamos, información extra. Por ejemplo, habla de hermosas diferencias. Obviamente, tratándose de los temas que se han leído acá. Aquí hay un apartado muy importante. Muy bonito. Pero seguimos con la lectura. Aquí seguimos hasta donde dice día 2. Donde dice día 2, acaba la lectura del día 1. Entonces, una vez que hayan terminado de leer el primer día, aquí tienen día 1. Aquí está el devocional que ustedes deben leer que les hace meditar acerca del texto leído. Y acá nos da como que un resumen, una enseñanza. Y acá, cómo hacerlo personal. Es decir, que la palabra de Dios que han leído se haga realidad en sus vidas. Se haga viva. ¿No? Y acá comenzamos día 2. Se lee esto. Se lee esto de acá. Esto de acá. Seguimos por acá. Hasta donde dice día 3. Todo esto termina en la lectura del día 2. Y acá está su devocional. Entonces, conforme ustedes van leyendo, van descubriendo cositas, lo van escribiendo, van anotando, van pintando al gusto de ustedes. Como ustedes deseen. Por eso es una Biblia muy personalizable. Vemos estas informaciones, dibujos, por toda la Biblia. Tiene, obviamente, les dije, palabras de Jesús en rojo para diferenciar lo que dijeron los discípulos de los apóstoles. Vamos a acercarlo para que se note mejor. Ahí ven el rojo y el negro. Entonces, esto está impreso en tres colores. El color principal de los textos, que es el negro, el rojo de las palabras de Jesús, y el celeste o turquesa del diseño del modelo de la Biblia. Ahora, vamos a la parte final. Vamos a encontrar... Acá está Tito todavía. Judas, Apocalipsis. Aquí. Aquí acaba la Biblia. Y aquí tenemos el plan para leer la Biblia en un año. Acá están los 365 días para que ustedes vayan marcando. Leyeron, cumplieron el primer día. El segundo, ya. O sea, tal vez se olvidaron o no pudieron un día. Bueno, lo continúan, ¿no? Y conforme van avanzando, aquí están... ¿Qué contiene el primer día? De Génesis 1, del 1 al 3. El segundo día, tal. El tercer día, etc. Y así para los 365 días del año. La pueden empezar cuando ustedes deseen. Aquí terminamos con Apocalipsis y ahí concluiría. Habrían terminado de leer toda la Biblia en un año. O antes, ¿no? Si les gusta, les gusta mucho, pueden terminarla antes, ¿no? Ya depende de ustedes. Aquí nos dice el índice de los autores que hacen los devocionales. Y el listado de los recursos usados, ¿no? Los libros, los artículos. Y acá hay más notas. Hay que mencionar que esta Biblia, la editora general, es Nancy DeMoss. Vamos a ver, por aquí debe estar. Hay dos editoras generales de la Biblia. De esta Biblia devocional. Está en la parte de acá adelante. En esta hoja que no quiere salir. Aquí está. Nancy DeMoss con Laura González. Con la colaboración de Sugel Micheleo. Tenemos, esta es la Biblia de la Mujer Verdadera. Ya saben que pueden encontrarla en todas las tiendas de publicidad Kirios. Tenemos dos en Centro de Lima y una en Independencia. Roosevelt 201, Guzmán Blanco 285. Y en Independencia al lado del Mercado Central Febacel. O comprarla en nuestra web. PublicidadKirios.com Ahí pueden ver todos los modelos. Pueden ver las fotos, las características de cada una. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Nos vemos mañana con otra Biblia. Hasta luego.